¡Añáseo! Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de esta serie del alfabeto coreano. Aquí os especializaréis en el sonido de las letras para que vuestra pronunciación sea perfecta. Hoy veremos la última consonante doble. Veremos su pronunciación con romanización, escritura y varios ejemplos, así que muy atentos a las explicaciones. Pasamos a ver esta clase a través de mi cuaderno personal de coreano. Espero que vosotros hagáis lo mismo y toméis buenas notas de las lecciones del canal en vuestro cuaderno. Aquí tenemos la fecha de hoy, 4 de octubre de 2021 y el título. Abramos el cuaderno. Pero antes de ver la letra, quiero comentaros que en Patreon tenéis disponible la ficha de esta letra totalmente gratuita. En Patreon también encontraréis la palabra del día, el hanja de la semana, audios con mini diálogos, listas de PDF, etc. Encontraréis el enlace en el recuadro informativo del vídeo. Y en Instagram tenéis una ilustración para que podáis practicar y aprendáis más palabras relacionadas con la letra. Estas ilustraciones están hechas por Jamie, en coreano Yejian, quien muy amablemente me ha dado permiso para compartir sus ilustraciones con vosotros y vosotras. Os animo a visitar su Instagram y apoyarlo mucho. También dejo su página web en el recuadro informativo del vídeo. Como veis, en la ilustración contiene la letra que tratamos en el vídeo y en ella aparecen varios objetos u escenas que empiezan con la misma letra. Bueno, a decir verdad no es la misma letra, es simplemente la Jiyut. Pero os dejo la imagen en grande, tanto en Patro como en Instagram, para que en los comentarios me digáis las cosas que habéis descubierto. Os corregiré en el mismo comentario. Ahora sí, veamos la letra. Como veis, esta letra consta de dos Jotas, por eso se llama Zang Jiyut. Esta letra viene del Jiyut, que la romanizamos como una Jota, pero cuidado porque no tiene la misma pronunciación, no es la Jota de Jamón. Y es que la romanización viene del inglés, así que sería una Jota como la de los nombres James o Jordan. Os dejo el enlace a la letra para que le echéis un ojo. La pronunciación de esta Zang Jiyut es de esa Jota, pero es un poco más sonora. En la romanización escribimos la doble Jota. Quizá es una de las consonantes más difíciles de pronunciar, así que os pido paciencia y mucha práctica. Escribir esta letra es muy sencillo. Hacéis una especie de L invertida, pero con la línea en vertical. Luego le añadimos otra línea desde medio de la vertical y repetimos el proceso haciendo otra Jiyut igual al lado. ¿Listo? Veamos los ejemplos que he preparado. Jigae. Jigae. Significa estofado y son los típicos con verduras, carne o pescado. Uno muy popular en Corea es el kimchi jigae. kimchi jigae. Como indica el nombre, es un estofado de kimchi. Añadiéndole el ingrediente principal a jigae, indicaréis de qué es el estofado. Otro popular es el dubu jigae. Dubu jigae. Que es un estofado de dubu, o sea tofu. Vamos a ver este otro ejemplo. palji. 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 Significa pulsera y será fácil de acordarse porque la primera letra es pal, que significa brazo. Vamos a repasar de nuevo los ejemplos para escuchar bien la pronunciación. Ambas se pronuncian igual al principio y final de palabra. Hemos visto. Jigae. Jigae. Y como ya he comentado antes, significa estofado. Luego tenemos… palji. Palji. Que significa pulsera. Generalmente, suelo poner tres ejemplos para saber cómo suena esta letra al principio, en medio y final de palabra. Sin embargo, esta consonante doble nunca se utiliza a final de palabra. Así que en el vídeo de hoy solo hemos visto estos dos ejemplos. Me gustaría que en los comentarios me dejarais hasta tres palabras que tengan la letra aprendida hoy junto a su significado. De esta manera, todos nos ayudaremos a aprender vocabulario. Lo puedes hacer tanto aquí como en Instagram o Patreon. Bueno, dale al me gusta si os gusta el vídeo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y si queréis que Youtube os avise de los estrenos, dale también a la campanita. Os recuerdo que en Patreon podéis encontrar la ficha de esta letra para descargar. Así que podéis practicar la caligrafía. Y si os pasáis, dadle un vistazo a las otras ventajas que ofrezco en Patreon. Tenemos la palabra diaria, el hanja de la semana, las letras de las canciones, ejercicios de gramática… Seguro que os ayudará en el estudio. Pues me despido por hoy. Podéis verme los fines de semana en Twitch, tanto estudiando como divirtiéndonos un rato con cosas relacionadas con Corea. Espero que os haya gustado este vídeo. Daometo baeo. Gracias. ¿Qué te agradecemos? Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué te agradecemos? Gracias por ver el vídeo.